Pero pues días, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con la aplicación Trish Home, es esta que tenemos aquí y lo que vamos a ver en este caso es por qué mi cámara no está grabando, ¿no? Cualquier duda que lleguen a tener me lo pueden dejar en la sección de comentarios y yo con todo justo les ayudo a resolver sus dudas. Solo traten de que estas sean las más claras posibles para que yo les pueda extender. Extiendanse tanto como puedan. No es queja ni nada, sino que si no les entiendo, pues no les puedo ayudar, ¿no? Y pues más que nada es eso, para que no nos quedemos con la duda los dos. También, si se pueden suscribir al canal o le dejan un like al video, se los agradecería muchísimo. Así que vamos a ello. Primero, ya que está la cámara, ¿no? Yo sí puedo grabar con ella y está configurada correctamente. Entonces, si su cámara no está grabando, lo primero que tenemos que hacer es ver que reconozca la memoria microSD. Para hacer ello, nos vamos a ir a la aplicación y vamos a entrar a los ajustes de la cámara. Vamos a esperar a que cargue. Listo. Y para ver si reconoció la memoria, tenemos que irnos a la opción de administración de almacenamiento. Ahora, aquí como pueden ver, a mí sí me reconoce la memoria. Y yo tengo una capacidad total de 30 GB, 30.24 GB, porque mi memoria es de 32 GB. Se han ocupado el 2.9%. Pero, bueno, me da otros datos de la memoria, ¿no? Pero si a ustedes no les aparece esta información o les dice que directamente no hay tarjeta, entonces hay que revisar eso. Que sería lo primero. Lo más común es que se introduzca la memoria con la cámara encendida y a veces solamente hay que reiniciar la cámara. O sea, prenderla y apagarla. Desconectar la luz, básicamente, y volver a conectarla. Para que esta pueda reconocer la memoria. Ahora, si una vez que ya hicieron eso, aún así sigue sin reconocer la memoria, lo más típico es que haya que reemplazarla por otra. Se pueden sacarla y formatearla desde una computadora también. Pueden intentar eso. A veces funciona porque las memorias están dañadas o no tienen formato. Si aún así, si después de apagar la cámara y encenderla con la memoria y de formatear la memoria, sigue sin reconocerlo, lo más seguro es que ya la memoria esté dañada o que sea pirata. O también puede ser que la cámara no soporte la capacidad de la memoria. Vamos a explicar un poquito más. Nosotros aquí en la tienda utilizamos estas memorias que son de la marca Data. No es comercial ni nada, no nos pagan, no nos patrocinan. Simplemente son las memorias que nosotros utilizamos y hemos utilizado durante varios años. Pero pueden utilizarlas que ustedes quieran, siempre y cuando sean originales. Pueden ser marca Kingston, pueden ser marca Sandisk, pueden ser marca Tashiba, la que ustedes quieran y encuentren. Pero procuren comprarla en un lugar donde les den garantía. Para que puedan cerciorarse de que sean originales las memorias. Porque si hay muchos casos en los que las memorias... Hay piratas, incluso aquí en la tienda nos han llegado personas con memorias con el blister que es diferente. Y decimos, no, es que esa no es original y ya la podemos comprar, ¿no? Entonces tratan de comprarlas en un lugar donde sean originales, ¿no? Donde se puedan asegurar que sean originales. Ahora también hay que seleccionar el tamaño adecuado para las memorias. De la memoria para la camarita. Por ejemplo, las de interior normalmente soportan de 8 a 64 GB. Esta es una cámara de foco, es para interiores. Así que solamente soporta máximo 64 GB. Soportan de 8 a 64 GB. Y las de exterior soportan de 8 hasta 128 GB. Entonces, si ustedes le ponen una memoria más grande o más pequeña, no la va a reconocer o va a grabar con errores. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si ustedes no saben o no están seguros de qué capacidad soporta su cámara, lo más recomendable es leer el manual o bien preguntar con el vendedor. Pero también se pueden basar con esta guía que les doy, que las de interior soportan de 8 a 64 GB. Y las de exterior soportan de 8 hasta 128 GB. Una vez que ya se ha inserciado de tener una memoria correcta y ya que las reconozca, ahora hay que configurar la grabación. Para ello, una vez más aquí en la aplicación, nos vamos a regresar y nos vamos a ir a la opción de ajustes de grabación. Que realmente no hay mucho. Ah bueno, también hay otra opción que tenemos que revisar aquí, que es la de grabación cíclica o detener la grabación. Esta opción, lo que nos va a hacer es que si nosotros tenemos activada la grabación cíclica, significa que en cuanto la cámara llene la memoria, va a borrar el archivo más viejo y va a continuar grabando. Y si nosotros tenemos la opción activada de detener la grabación, eso quiere decir que en cuanto se llene la memoria, la cámara va a dejar de grabar y va a respetar o mantener los archivos que ya están en la memoria. Y hasta ahí se va a quedar, ya hasta que nosotros formatemos la memoria o la borremos o extraigamos los videos que nos interesen. Y aquí hasta abajo también tenemos esa opción para formatear la memoria, para borrarla completamente. No podemos borrar por partes, o sea que un video sí o un ratito sí lo borramos y el otro no. O borramos todo o se queda todo, no hay opción intermedia aquí. Y de ahí tenemos lo que sigue, ahora sí nos vamos a ir al ajuste de grabación que es configurar la misma. Ahora sí, tenemos poquitas opciones pero pues las vamos a explicar. Tenemos hasta arriba que dice botón rec, es justamente esta mal traducida pero quiere decir que vamos a activar la grabación. Si nosotros desactivamos esa opción la cámara va a dejar de grabar. Y de ahí la siguiente opción que tenemos es la de segmento de video. Que nosotros podemos tenerlo de 5 minutos hasta creo que hasta 120 minutos, o sea 2 horas. Pero lo más recomendable, o a mi parecer, es que se deje en 5 minutos. Porque ya sea por cualquier cosa, por hacerles del destino, es que se va la luz o algo así. Y se daña el archivo de video, entonces solamente se nos van a dañar 5 minutos. Y todos los demás videos anteriores las vamos a tener respaldados. Pero si nosotros, por ejemplo, generamos un video de media hora, pues lo que nos va a pasar es que si se va la luz en ese momento, al minuto 29, vamos a perder probablemente los últimos 29 minutos. Entonces, a mi parecer, es más recomendable dejarlo en la opción de 5 minutos. Ahí la siguiente opción que tenemos es grabación de audio. No hay mucho que explicar ahí. Es o grabamos el audio o no lo grabamos. Realmente no hay mucha más opción ahí. Y calidad de grabación, lo que tenemos aquí, tenemos tres opciones en esta aplicación. Que es la de aceptable, buena y muy buena. Pues mientras más, si es muy bueno, pues va a mantener más calidad de video y más detalles va a captar la camarita en la grabación. Pero eso también quiere decir que el video va a ser más pesado y nos va a durar menos tiempo. A lo mejor, por ejemplo, las pruebas no las he hecho, pero les doy un ejemplo. Si en 64 GB en la calidad buena nos va a grabar 10 días, en la calidad muy buena a lo mejor nos graba 9 días u 8 días. Realmente han hecho las pruebas, pero es para que lo tengan en consideración. Ahora sí, 8 días es un buen lapso de tiempo para que nosotros, si pasó algo, tengamos tiempo de ver las grabaciones. Así que, pues, es un buen margen. Y pues ya, ahora sí, ya está grabando. Ahora, ¿cómo vamos a recuperar la grabación? Por ejemplo, ya que estamos aquí en la interfaz principal de la cámara, nos vamos a ir a la opción de reproducción de tarjeta video. Y nosotros vamos, por ejemplo, aquí a arrastrar la línea del tiempo a las, ¿qué será? A las 19.49, porque a lo mejor en ese momento pasó algo y nosotros queremos grabarlo. Entonces, para grabarlo, le vamos a aplicar aquí a la camarita. Y nos va a empezar aquí arriba un contador de tiempo, quiere decir que ya está grabando lo que se está reproduciendo desde la memoria. Y cuando nosotros queramos detener la grabación, le vamos a aplicar una vez más y nos va a salir un recuadro aquí en medio. Le pico, nos aparece el recuadro y le vamos a aplicar. Si nosotros no le picamos, la grabación se pierde, así hay que hacerlo también. Pero ya una vez que le picamos, nos va a mandar esas opciones y ya desde aquí nosotros podemos salvar el video o recuperarlo en alguna parte. Por ejemplo, lo más práctico es mandarlo al sistema de archivos de nuestro celular o bien lo podemos mandar por WhatsApp a un contacto. Y ya lo vamos a tener también en WhatsApp, así que es un poquito más seguro todavía. Y ya lo vamos a tener más fácil para compartirlo. Yo le voy a aplicar cancelar porque no quiero compartirlo con nadie ahorita. Pero esa es la forma. También, si ustedes están grabando en tiempo real, por ejemplo, esta es la transmisión de tiempo real, ahí está mi mano. Tenemos esa misma opción, el botón es diferente, pero es este. Le vamos a aplicar, va a empezar igual el contador. Y yo ahorita moví la cámara porque le piqué ahí a la pantallita. Detenemos y una vez más nos sale el recuadrito. Esta opción es para grabar la transmisión en tiempo real. Ahora sí, eso es todo. Si tienen alguna duda, me lo pueden dejar en la sección de comentarios. Y yo con todo gusto les ayudo. Solamente, como les decía, traten de que sus dudas sean lo más claras posibles para que yo les pueda entender. Ayúdenme a ayudarles, vamos pues. Y pues sí, eso es todo. Espero se puedan suscribir al canal o dejarle un like al video. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.